Y voy de nuevo Cuando te vine a hacer que bella la inocencia se dio el sentimiento y te regalé amor Y te hice libre, sin libertades Encomendé a alguien para que te cuidara lo bueno y lo malo todo te lo enseñara Pero te hice libre, sin libertades En altas revoluciones En altas revoluciones Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagar En altas revoluciones En altas revoluciones Tú llegaste a mi vida para enseñarme A tu m Architects Tlegando a mi manera Tlegando a mi vida para enseñarme hasta el jatrón